En un hecho político histórico para la ciudad de Valledupar, la Procuraduría en fallo de segunda instancia destituye e inhabilita por 12 años a los 16 de 19 concejales. Así las cosas, el nuevo consejo estaría conformado de la siguiente manera. Por el movimiento MAIS sale Wilfrido Ortiz Arias e ingresaría Pedro Manuel Loperena. Por el Centro Democrático sale José Amiro Aramendi Sierra y entraría Meritza Esther Quiroz Martínez. En opción ciudadana sale Jaime Eduardo Bornaceli Figueroa e ingresaría Elkin Buitrago Martínez. Por el movimiento ASI sale el actual presidente Carlos Julián Picón Cortés y entraría Omar Alfredo Dita Daza. Por el movimiento Avanzar es Posible de Tutu Oía saldrían Luis Miguel Santrich Díaz y José Rafael Gómez Solano y entrarían Álvaro José Molina Rodríguez y Franklin Javier Daza Suárez. Del partido Alianza Verde saldrían Ricardo José López Valera y Álex Pana Zárate y por ellos entrarían Jorge Luis Arzuaga Martínez y Eudar Elías Cugia Rondón. En cambio radical le dice adiós al consejo Gloria Margarita Oalla Guancha y Leonardo José Mestre Zocarrás e ingresarían Ricardo Augusto Vivias Fernández y Leonardo David Bravo Urrueta. Por los lados de la U salen tres Carlos Alberto Daza Lobo, Víctor Julio Alvarado Bolaños y Roberto Carlos Castro Romero. Por ello entrarían Ciro Chinchilla, Luis Efraín Cabello Donado y Freddy Salberto Gámez Lobo. En el partido Liberal salen los dinosaurios Gabriel Mundi y Jessy Triana y entrarían John Jairo Díaz Carpio, actual candidato a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar y Ángel Montaño Varón. Al respecto, John Jairo Díaz Carpio Trinó, con ocasión al fallo de la Procuraduría General de la Nación que instituye e inhabilita a 16 concejales de la ciudad de Oyupar, debo decir lo siguiente, Ser concejal no me inhabilita para seguir con mi candidatura a la rectoría de la Universidad Popular del Cesar. Sin embargo, es un tema que revisaremos. Así las cosas. Por el Partido Conservador sale Eudo Orozco Daza e ingresa Elmer Yacid Jiménez Silva. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman. Sus servicios de mensajería y domicilios, háganlos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman.